Vamos a concluir a reflexionar sobre el texto de Edith Stein en el que ella analiza lo bello la belleza como trascendental lo primero que hay que determinar es qué son los trascendentales y cuáles son los trascendentales la doctrina de los trascendentales es una teoría con raíces aristotélicas que fue desarrollada fundamentalmente por la escolástica de Santo Tomás de Aquino a partir de Santo Tomás de Aquino es una teoría que ha tenido una influencia enorme en el pensamiento occidental porque recoge probablemente lo que son ideas muy profundas de la tradición triunfante esta tradición que además fue revitalizada repensada, completada por la reflexión cristiana de la filosofía griega y por la construcción institucional de los estudios de filosofía que durante mucho tiempo y sobre todo especialmente a principios del siglo XX se basaron en la doctrina de Santo Tomás de Aquino los trascendentales son las características del ente en general diríamos de forma simple de la cosa en cuanto cosa de la entidad en general son las características del ente independientemente de las formas que luego puedan adoptar los entes concretos de la concreción de las cosas y también independientes de las distintas modalidades en las que los seres pueden ser los entes que se caracterizan por ser estructurados trascendentalmente con los trascendentales son entes que en la tradición aristotérico-otomista se configuran a partir de una amalgama de una conjunción entre una materia y una forma entre un contenido en una plenitud y una forma una determinación que de algún modo está vacía de contenido sensible pero que de otra manera determina lo más profundo de la entidad la forma cierra la sensibilización en el pensamiento aristotélico en el pensamiento tomista y en el pensamiento occidental en general hasta muy avanzado del siglo XIX la creatividad no cabe en cuanto destrucción profunda de el cerco de las formas como elemento que determina la estructura más potente de lo real no cabe entonces un traspaso de la forma cabe sí pasar de formas por decirlo así inferiores a formas superiores pero el principio de formalidad la idea de que lo real está determinado envuelto formalmente no se destruye de algún modo entonces la forma tradicionalmente es el límite a la creatividad el límite que la creatividad no puede traspasar y por lo tanto en la realidad tradicional no existe una creatividad significativa en el sentido de traspaso de la forma sólo una creatividad que tiende a planificarse coincidiendo completando alcanzando o reflejando la estructura formal en cada caso respecto a la material y en las formas supremas respecto a la totalidad de lo que hay los trascendentales las características de la entidad en cuanto tal son desde santo tomás el ser el ente el ens la cosa la res que Edith Stein prefiere no traducir por cosa prefiere traducir por determinación según contenido el ente el ens la res y el unum el uno el aliquid el algo el bonum el bueno el verum verdadero y pulcrum bello de algún modo estas características trascendentales son de dos tipos estructuralmente unas que son de carácter autorreferido autocontenido y otras como veremos la belleza que tienen carácter relacional fundamentalmente el bueno lo verdadero y lo bello tienen carácter relacional y en ese carácter relacional entra una entidad que es la que establece la relación que es la entidad alma la entidad espíritu de alguna manera entonces las cosas inertes no alcanzan este grado de trascendentalidad por decirlo por decirlo en esta estructura de santo tomás que hereda en parte de aristóteles la belleza lo bello el pulcrum es una especie particular de lo bueno en un principio ya lo hemos dicho en estas estructuras eidéticas la belleza está subsumida de alguna manera aunque no es idéntica bien a la verdad o bien al bien de alguna manera entonces la realidad occidental concebida como una totalidad conformada formada por distintos tipos de formas pero envuelta por una forma suprema está limitada por el concepto de verdad y por el concepto de bondad concepto de verdad como en sí de lo real consigo mismo en plena coincidencia el concepto de verdad de bondad como positividad absoluta de lo que hay forman el imaginario estructural estructurador el límite y no sólo ontológico sino también político del pensamiento occidental en su línea dominante que ha imperado durante mucho tiempo ya no impera de esta manera pero todavía estas formas prototípicas estas formas profundas siguen operando mentalmente no sólo en el ámbito de la teoría sino también en el ámbito de la práctica en el ámbito de la gestión de la acción de los trascendentales nosotros nos detendremos fundamentalmente en el de la belleza pero bueno por nombrarlos un poco el el trascendental ente el trascendental cosa nos habla del ente en cuanto tal es el concepto fundamental es el concepto más básico el concepto más rudo el concepto más desnudo esta ente en cuanto tal abarca la totalidad de lo real incluso la totalidad de lo real en cuanto posible el ente en cuanto uno la unidad es una característica trascendental fundamental del pensamiento occidental y no sólo es una característica trascendental porque sucede que estos trascendentales no sólo son características estructurales de las cosas en cuanto cosas singularizadas por decirlo así en cuanto tal cosa o cual cosa en cuanto cosaidad de las cosas en cuanto tales o cuales sino que constituyen una estructura muy profunda determinante de la realidad en cuanto totalidad de la determinación de lo que nosotros consideramos real por eso nosotros consideramos no sólo el ente como cosa como en cuanto tal sino consideramos lo real no sólo en cuanto conjunción de entes sino en cuanto metaconjunción de entes como lo que soporta la conjunción de entes la consideramos como algo en cuanto tal como algo en sí como algo cazauto lo mismo sucede con el trascendental uno se aplica a cada a cada ente en cuanto tal aunque sean entes que luego tienen cierta complejidad por ejemplo la familia es un ente complejo pero también puede ser considerado una unidad la unidad no se aplica sólo a la entidad singularizada aunque sea de formas más complejas sino que se aplica a la realidad en cuanto tal el concepto de unidad que no sólo es un concepto teológico sino que también es un concepto ontológico también es un concepto político es uno de los conceptos más importantes de lo que podríamos llamar la ontología occidental y no sólo la ontología occidental sino que es un concepto de alcance metaontológico es decir que es común de formas matizadas a ontologías diversas ontologías que son rivales entre sí fuertemente rivales la tercera característica el tercer trascendental es el algo el algo el ser algo todo ente de alguna manera está estructuralmente determinado como un algo no sólo como un ente en cuanto tal no sólo en cuanto una unidad sino en cuanto una determinación de algo este tipo de trascendentales son importantes son decisivos porque afectan por ejemplo el concepto de ente en cuanto algo afecta a la cuestión de la identidad por ejemplo pero estos entes estas consideraciones trascendentales son relativamente menos importantes en el ámbito de la estética en la forma que la que estamos aquí abordando frente a los trascendentales de carácter relacional los entes que están en relación con otros y no sólo se consideran ya en sí mismos los trascendentales que corresponden al ente en relación con otro son verdad bondad y belleza lo verdadero lo bueno y lo bello entendiendo siempre lo bello en un primer momento histórico como contenido en lo bueno sólo a partir de finales del siglo XIX lo bello cobrará independencia de lo verdadero y de lo bueno y podríamos decir una independencia relativa es interesante señalar que en la consideración ya de lo verdadero aparece junto con diversos tipos de verdad tal como los trata Edith Stein siguiendo a Santo Tomás siguiendo a Aristóteles la verdad lógica la verdad centológica la verdad trascendental la verdad del juicio está junto a este tipo de verdad está una verdad que sorprende que es la verdad artística por lo tanto aunque el arte está subordinado perdón la belleza está subordinada a la bondad y a la verdad de alguna manera la característica de lo artístico parcialmente ligada a lo bello pero aquí parcialmente diferenciada aparece sorpresivamente por decirlo así en el ámbito de lo verdadero el arte entonces aparece no sólo en lo bello como cabría suponer aunque esto históricamente también de alguna manera no es tan claro como parece el arte aparece en lo bello pero el arte aparece también en lo verdadero por lo tanto el arte no sólo dice relación con la belleza lo que parecería obvio aunque no es tan obvio sino de algún modo por encima incluso de la belleza por encima incluso de la belleza de forma distinta de la belleza y vemos aquí una distinción ya entre arte y belleza el arte dice relación con la verdad dice relación con la verdad de forma parcialmente distinta a como la belleza dice relación con la verdad es decir hay una relación de lo artístico como parte de lo estético por decirlo así con la verdad diferente de la otra cuestión de la otra parte de la estética tradicional la concepción era el concepto de belleza con la verdad de mismo modo quizás se podría decir con el bien es importante subrayar esto porque entonces no se trata exactamente de que haya un acontecimiento que llamaríamos arte un tipo de objetos que puedan ser o no verdaderos sino también y de forma más fundamental que lo verdadero la verdad se pueda dar como arte probablemente el arte en estas concepciones no es el lugar propio de la verdad pero de algún modo el arte es un lugar donde se da lo verdadero y como digo de forma importante no relacionado todavía directamente con la belleza anterior a la consideración de la belleza que es la verdad artística como plantea Edith Stein siguiendo a Santo Tomás la cuestión de la verdad artística la cuestión la aborda a partir de la pregunta por qué significa la creación artística qué podemos entender por creación artística y sigue aquí en un principio la tesis clásica de la escolástica que luego completa ella la tesis clásica dice una tesis de carácter intelectualista dice que el artista posee de alguna manera sobre la obra que va a hacer un saber anterior a la existencia de esta propia obra de este propio objeto que va a fabricar que va a crear y desde esta idea desde este saber anterior a la existencia desde este prototipo diríamos llama a la obra a la existencia de tal manera que la materia obedece es sumisa a la forma que tiene entonces primacía absoluta sobre la materia luego el artista lo que hace es comparar entonces poner en relación llevar a juicio entonces comparar la obra acabada con la idea y juzgar si esta obra es verdadera es decir si esta obra se corresponde con la idea que la ha guiado la idea que es su prototipo si la obra es entonces lo que debe ser notamos enseguida claro está que esta consideración de la creación artística supone una relación directa y vivimos por lo tanto en universos donde la mediación entre el pensamiento y la realidad todavía no se ha desarrollado de forma somática donde la idea de alguna manera entonces se realiza directamente en la materia no hay ni público no hay ni mercado de arte no hay ni epocalidad del gusto ni matices en la belleza es una pura relación entre pensamiento y ser entre extensión e idea pero dice Edith Stein esto no es no es suficiente no es suficiente porque de algún modo puede darse otro caso puede darse el caso de que el artista se encuentre con una materia con un material con un bloque de mármol imaginemos a Miguel Ángel en las canteras de Carrara buscando bloques de mármol y no sólo para plasmar unas ideas que tuviera anteriormente sino dejándose hablar por las modulaciones del mármol del mismo modo por ejemplo que los hombres prehistóricos se dejaban llevar por las rugosidades de la roca por las grietas por las fracturas a la hora de plasmar sus pinturas por lo tanto en este caso no está claro que sea la idea la que guía a una materia dócil sino que de algún modo una materia que tiene una conformación suscita o puede suscitar una ideación en el artista y por lo tanto parece que el orden de la causalidad se invierte nos encontramos así entonces en una complejidad procesual que se puede desarrollar entonces de modo diferente a este modo intelectualista tradicional puede el material entonces suscitar condicionar la ocurrencia de lo que podría hacer el artista y aquí Edith Stein se pregunta si en este caso seguimos sosteniendo la primacía del pensamiento la primacía de la forma sobre la materia para responder a esta cuestión nos invita a examinar lo que pasa en el artista cómo realmente es la creatividad artística que ya no es tan activa tan eidética como en el prototipo pero tampoco es pasiva tampoco está determinada por la mera somaticidad de la materia que va a trabajar dice Edith Stein en que en este caso referida a la verdad la aparición de la idea es más bien una concepción que una creación las ideas en este caso no se corresponden sin más con las obras que se forman según ellas sino que las ideas tienen una relación con la materia de un modo cognitivo mediante un conocimiento específico sui generis mediante el cual de alguna manera el artista percibe en la conformación de la materia diríamos nosotros unas hechuras sensibles que provocan eidéticamente que son proto-eidéticas de alguna manera son conformaciones que llevan a formas que están asociadas que provocan formas estas hechuras entonces se muestran al espíritu del artista y lo conducen a obrar son estructuras veladas y difusas la mayor parte de las veces pero no por ello menos cognitivas y no por ello menos eidéticas sucede que es un eidetismo diferente un eidetismo de corte rebajado pero no por ello menos potente por eso dice Edith Stein la primera tarea la tarea indispensable del espíritu consiste en trabajar sobre la idea sobre la idea que se puede dar como idea pura o se puede dar de esta forma sugerida pero también eidético porque estas hechuras sensibles provocan eidéticamente el artista entonces tiene que trabajar sobre la idea y para que la obra de arte sea auténtica para que la obra de arte sea verdadera antes que bella la belleza vendrá después probablemente todavía porque la belleza está subordinada a la verdad y aquí el arte está en el territorio de la verdad no primariamente en el territorio de la belleza como así ha sido durante mucho tiempo para que la obra de arte sea auténtica o verdadera hay que evitar entonces que no se produzca nada arbitrario que este proceso de percepción de las hechuras sensibles que se muestran eidéticamente al espíritu del artista y lo conducen a obrar se produzcan de forma no arbitraria que la regularidad interior de la hechura entonces no sea alterada este trabajo primero este trabajo eidético este trabajo de llevar la hechura a la idea se va dando paso a paso al obrar y constituye entonces un conocimiento práctico la verdad el arte entonces tiene este elemento profundo de conocimiento práctico que es importante porque sitúa la práctica en un horizonte de verdad en un horizonte que probablemente desde una visión primaria era puramente eidético puramente teórico el trabajo primero entonces va dando paso al obrar en una especie de conocimiento práctico este conocimiento práctico su raya de pasada y de Stein pero de forma muy potente se da también en el conocimiento científico de alguna manera entonces la ciencia tendría esta misma estructura del arte sería también una forma de acción una forma de poiesis una forma no solamente de mera de mera tecne el trabajo científico de alguna manera es un trabajo de sutilización de churas que están latiendo de forma no claramente idética no deslumbrantemente idética pero sí de forma idética y tienen que ser elaboradas desde la sinceridad de la ideación sin traicionar aquello a lo que apuntan estas hechuras también esto tiene una un arraigambre muy fenomenológica de alguna manera es en el mundo de la vida es en esta vitalidad donde están las estructuras lógicas no en una lógica preexistente estamos entonces ante un conjunto compuesto de una idea intuida y de un espíritu que actúa hacia afuera a través del cuerpo vivo dice David Stein y de la obra en ejecución es decir el espíritu entonces produce el espíritu crea vitalmente a través de esta vitalidad en veladura a través de la ejecución que va haciendo aflorar la idea por lo tanto desde aquí se plantea la cuestión también de la verdad de la obra de arte la verdad de la obra de arte consiste en que la obra es lo que debe ser de alguna manera entonces es otra forma de hacer valer el principio formal el principio idético característico de las filosofías de corte aristotélico de corte platónico de algún modo la verdad de la obra consiste en que tiene un deber ser una forma última a la que tiene que ajustarse una perfección una plenitud esto irá ligado también luego al concepto de belleza pero tenemos que notar que esto va ligado aquí al concepto de verdad que es un concepto históricamente sistemáticamente más potente en la tradición filosófica nuestra que el concepto de belleza y por eso es tan significativo que se reconozca el carácter verdadero de la obra artística en cuanto en cuanto tal este deber ser al que tiene que ajustarse la obra corresponde se pregunta Edith Stein a la intención del artista o a la idea pura naturalmente nosotros sabemos la respuesta la respuesta es que tendría que haber una coincidencia en el límite una tensión una tendencia y por lo tanto también aquí un elemento de bondad una apetencia de lo correcto en esta relación entre la intención del artista y la idea pura pero de algún modo caben caben excepciones naturalmente y sobre todo vivimos en la en la facticidad que es normalmente un estado de excepción como bien sabemos y también en estos momentos de coronavirus lo experimentamos claramente dice Edith Stein cuando la obra es lo que el artista quería hacer pero su idea es decir la voluntad y el intelecto no se acoplan su idea se aporta de la idea de la idea pura o de la idea que se puede extraer como pureza se puede efectuar puramente no hay obra de arte auténtica o verdadera es decir no es sólo la intención del artista no es entonces la obra un elemento de mera subjetividad sino que la obra está sometida a una supra objetividad por eso decimos que en estos horizontes de las formas la creatividad no traspasa el límite formal y por lo tanto la realidad está circunscrita y por lo tanto el arte no rompe o no desgarra lo real no lo transforma radicalmente lo cumple o lo completa o lo expresa en cuanto tal no hay obra de arte entonces auténtica cuando la voluntad del artista cuando la intención del artista se aparta de la idea pura se aparta del deber ser una verdad artística entonces es en el límite claro está como horizonte de determinación la concordancia el acuerdo verdad siempre en términos de verdad de juicio verdad lógica dentro de un marco de verdad ontológica de verdad de la realidad una verdad artística es la concordancia de la obra con la idea pura que le sirve de fundamento aunque la idea pura no esté presente puramente como causa inicial porque puede haber un predominio del elemento material en el inicio pero rápidamente ese elemento material es reconducido a partir de su propia estructura material hacia lo eidético hacia el toma y daca que lleva hacia lo eidético y esto también es muy importante la fuerza del deber ser que guía al arte la fuerza de la idea pura que guía al arte y que le sirve de fundamento es una fuerza de prototipo es una fuerza que traspasa incluso la facticidad de hecho de lo real que traspasa el algo concreto de lo real natural no importa dice y por eso el arte no es mera representación no es mera imitación sin más sino es imitación de una estructura verdadera no de una estructura cósica de una estructura somática aunque tenga alguna conformación sino que el arte apunta directamente a la forma por eso va más allá de los objetos de la historia va más allá de los objetos naturales apunta directamente hacia la idea y de alguna manera la realiza la alcanza no importa entonces si la idea a la que obedece el arte en su creación concreta su principio y su fin su telos y su arje no importa si la idea no se corresponde con una cosa en el mundo real es decir el arte es más real por decirlo así que la propia realidad inmediata no importa si la idea expresada entonces si la expresión no se corresponde con una cosa en el mundo real con una cosa en el mundo natural por eso el arte expresa mejor expresa con más potencia el ser de las cosas que la presencia inmediata de la cosa misma por eso la fotografía por ejemplo como arte no es la mera representación quiescente y objetiva de un conjunto de cosas de un conjunto de expresiones de un estado sino mostraría sería la mostración de un deber ser que está envolviendo que está trascendiendo trascendentalizando articulando y trascendiendo también de alguna manera el estado de cosas el retrato de un personaje la descripción de una serie de acontecimientos la rememoración es más potente que el acontecimiento mismo tal como se ha producido en el orden de las cosas un retrato de Napoleón dice Edith Stein puede ser más verdadero que la propia imagen real de Napoleón un retrato de Napoleón que apenas se parece al Napoleón histórico puede ser verdadero absolutamente más verdadero que la mera descripción nuda del Napoleón realmente existente de algún modo la verdad del arte está más allá de la mera presencialidad del estado de cosas de ahí la gran diferencia sostiene Edith Stein y pensemos esto por ejemplo desde los reyes de Medi de Dichan aquello famoso no del urinario de la diferencia entre la cosa natural y la cosa artística precisamente a Dichan se le entiende muy bien desde este tipo de filosofías porque precisamente lo que él rompe no es exactamente el discurso de estas filosofías sino la presentación mostrenca por decirlo así de este tipo de filosofías que llevó a identificar lo real con la experiencia inmediatamente mostrada o chavacana de lo real precisamente la fuerza duchaniana se entiende porque muestra o hace aparecer en esa broma o en esa burla en esa verdad un universo que es más real que aquel que se pensaba habitar supone entonces de alguna manera una ruptura habría que preguntarse si la ruptura duchaniana apunta hacia una nueva forma más amplia o hacia la destrucción de la forma como trazado de lo posible creable dentro de lo real o entonces así apunta ya o es ya una efectuación del traspaso de las nociones de realidad vigentes hasta ese momento o comúnmente aceptadas la diferencia entonces entre la cosa natural y la cosa artística es muy profunda muy profunda y no de algún modo están compuestas en el mismo plano de algún modo también entonces la verdad histórica en cuanto verdad natural o naturalizada es distinta de la verdad artística pero como siempre dentro de estas filosofías de corte aristotélico tomista no podemos olvidar que hay un cierre final y aunque de alguna manera el deber ser de la idea traspase el estado nudo de las cosas ese deber ser está de alguna manera bien centrado no es desgarrador sino es profundizador es de alguna manera todavía más asegurador todavía más cerrado que la cerrazón inmediata de las cosas es una cerrazón que está en otro nivel pero es una cerrazón tan profunda o más que la cerrazón de las cosas como es la cerrazón de las ideas la verdad artística frente a la verdad histórica nos habla entonces de correspondencia con el arquetipo la verdad histórica nos habla de correspondencia entre la imagen y la realidad entre el modelo y la entre el modelo real en cuanto ser y exterioridad la verdad artística nos habla de correspondencia igual la verdad es correspondencia en este nivel en correspondencia con el arquetipo que está situado sobre lo real inmediato y que determina su esencia determina su deber ser y por lo tanto la verdad artística la obra artística cuando es verdadera es una obra más verdadera que la obra del historiador o que la obra del descriptor el artista entonces de algún modo debe apartarse de la verdad histórica entendida como una verdad natural como una verdad mostrenca porque imagina hechos que jamás se produjeron pero que son posibles según la esencia y por lo tanto el arte es una exigencia de realidad es una exigencia de perfección es una tensión mejorante mejorativa por lo tanto tiene un carácter elevador un carácter elevado en este sentido un carácter de educación profunda de la humanidad de la subjetividad el artista debe apartarse cuando él percibe su verdad de la verdad histórica e imaginar y hechos que jamás se produjeron pero que son posibles y por lo tanto figuran como un horizonte que tira de nosotros como una idea regulativa porque la idea entonces no es sólo una idea formativa que nos da la presencia estructurada de lo que debe de lo que debe ser sino que es una idea regulativa entonces es un telos un fin que tira de nosotros para que lo realizemos y nos muestra entonces lo que nos queda por hacer por eso el arte también de alguna manera nos sorprende y el arte se nos impone y el arte nos aparece como algo que nos desborda y que de alguna manera nos hace ver cosas que no imaginábamos pero que ahora concebimos gracias a él es una forma también profunda de conocimiento es una forma profunda de desvelamiento de lo que hay por lo tanto el artista debe apartarse de la verdad histórica e imaginar hechos que jamás se produjeron pero que son posibles y por lo tanto exigibles y por lo tanto enseñan por lo tanto revelan según la esencia y apropiados para expresar profundamente la esencia dicho esto del arte con relación a la verdad con relación a la verdad vamos a ver lo que dice Einstein de la belleza en cuanto determinación trascendental es decir en cuanto trascendental junto con los anteriores uno ante uno algo verdad bondad etc la belleza en cuanto determinación trascendental la determinación de la belleza como trascendental arranca de la metafísica de Aristóteles este libro que nunca existió pero que tanta influencia ha tenido como todo elemento de ficción la metafísica que es un recuelo como se dice en Asturias un compuesto de cosas que quedaron por ahí y que se aglutinaron formando un territorio que se constituyó por ese aglutinar y sin embargo un territorio de un éxito enorme en la metafísica en uno de los libros de la metafísica Aristóteles habla tangencialmente nos dice de Einstein nos recuerda de Einstein de la belleza y la relación allá de entrada como ya hemos dicho tantas veces con lo bueno distinguiendo la belleza de lo bueno porque lo bueno pertenecería a la acción lo bueno algo bueno sería el fin de la tendencia natural del ser humano hacia eso que sería lo bueno es decir lo bueno es el fin el final la culminación la apetencia de una tensión y lo bello dice Aristóteles no pertenece a la acción sino pertenece a la inmovilidad está relacionado con la inmovilidad es decir lo bello de alguna manera no pertenece al ámbito de la voluntad primariamente luego lo podríamos relacionar pero primariamente lo bello no pertenece al ámbito de la voluntad y lo bello esto también es decisivo se caracteriza por una serie de nociones en Aristóteles que son la noción de taxis que significa orden la noción de simetría que significa simetría y la noción de horismenum que significa determinación es decir lo bello como trascendental como estructura de todo ente diríamos nosotros ahora como la estructura de toda cosa como la estructura profunda de toda cosa y diríamos también por elevación como característica general de la realidad se caracteriza o se define por estar ordenado por el concepto de orden es un concepto importantísimo por lo tanto el desorden es lo que describe la fealdad lo feo es desorden lo desordenado es feo se caracteriza por la simetría lo que es simétrico lo que es equilibrado es bello lo que es asimétrico desequilibrado no es bello y se caracteriza por la determinación lo que no está determinado lo que no está bien balizado lo que se desparrama de alguna manera no sería bello pensemos estas características de lo bello desde el mundo presente su de alguna manera descomposición y sin embargo como luego veremos al final la necesidad o la apetencia de una idea contemporánea de belleza que venga de esta proveniencia es decir una idea que en un mundo como el nuestro donde lo sublime ha desbordado y ha roto todo sistema de formas en un mundo como el nuestro sin embargo pueda aparecer la nostalgia o la necesidad o la petición de orden la petición de simetría y la petición de determinación como una forma de poder habitar un mundo que se deshabita por la ruptura que fue necesaria para liberarnos del yugo que supusieron estas categorías de la ruptura de estas categorías paradójicamente en ciertos autores contemporáneos ya hemos hablado del escultor canario chirino veremos un texto suyo si llega el caso hay una exigencia de este tipo de retorno una exigencia que se acentúa fundamentalmente a partir de las experiencias ligadas al exterminio de los judíos a la soa que tuvo lugar durante la época gilderiana y a todos los exterminios que sobre este exterminio se van concibiendo todos los genocidios que se van articulando como genocidios fundamentalmente a partir de este que se considera el genocidio de los genocidios toda la historia de los genocidios armenios de los genocidios luego que retroactivamente se aplican o se discute que si se pueden aplicar sobre América en el caso español en el caso inglés en el caso portugués sobre África en el caso de las potencias colonialas fundamentalmente el Congo belga a partir del rey Leopoldo o elementos equivalentes por ejemplo toda la estructura del Gulag en la Unión Soviética los campos de Camboya etcétera 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 en este universo de desolación en este universo donde entonces la ontología general ya no es una ontología de la forma sino una ontología de la deformación de la indeterminación del desorden de la simetría de alguna manera se reclama o se intenta reclamar pero no ya de una forma totalizadora porque la totalización fue un elemento que convirtió estas determinaciones en asfixiantes de una forma no de alguna manera totalitaria se reclama una cierta presencia de estos elementos de qué manera es algo que habrá que ver dejando de lado entonces esto con este paréntesis que no carece de interés retomamos lo que dice Edith Stein en qué consiste la inmovilidad que Aristóteles predica de la belleza frente a la movilidad de lo bueno frente a la movilidad del bien que está ligado a una apetencia de la acción la belleza no estaría primariamente entonces en el ámbito de la apetencia no sería un deseo que nos movería parece que no lo que nos quiere decir es que la inmovilidad significa que que no es que no es necesaria una acción para que se dé la belleza que de algún modo la característica central de la belleza en Aristóteles sobre estos marcadores de orden simetría y determinación la característica central de la belleza que es el deleite que es el agrado que es el disfrute diríamos nosotros deja incolume no toca no mueve aquello que agrada sucede lo mismo con el conocimiento que lo conocido de alguna manera es inalterado por el conocer mientras que en el ámbito del bien la cosa no parece tan clara parece que en el ámbito del bien sí que hay una transformación una conmoción de los referentes y de los referidos aquí parece que no de algún modo el ámbito de la belleza y el ámbito de la verdad serían ámbitos de quiescencia mientras que el ámbito del bien sería un ámbito de agitación un ámbito de movimiento de cálculo de algún modo la belleza apuntaría hacia un goce pero en lo hierático por decirlo así a un goce que conmovería pero conmovería interiormente no transformaría por decirlo así el objeto y del mismo modo que sucede con la verdad bueno esto es una cuestión interesante una cuestión indiscutible pero es importante señalar como un adjetivo o una característica un sustantivo un adjetivo sustantivado como es el agrado de algún modo a nosotros nos parece suponer como un movimiento y sin embargo en este tipo de universo y esto también es interesante significa una contención de alguna manera la experiencia de lo bello entonces la experiencia de lo agrado es una experiencia que nos conmueve pero que a la vez en este conmovernos nos contiene no nos desparrama por decirlo así no nos lleva a otra parte es como una dilatación entonces de lo real como una vibración de lo real que no produce una transformación parece entenderse es una característica también interesante de estas concepciones de la belleza Santo Tomás siguiendo a Aristóteles amplía un poco estas nociones y nos dice que es lo mismo que lo bello y el bien son lo mismo porque los dos el bello y lo bello y el bien se fundan en la forma aunque el bien se funda en la forma en razón del querer del apetecer y lo bello para Santo Tomás se funda como forma se funda en la forma se funda en la idea pero como una forma de entendimiento de alguna manera tenemos la misma cuestión que en Aristóteles por eso la belleza no es movilidad porque la belleza se refiere más bien al entendimiento aunque se describe como agrado es decir que la categoría de agrado la categoría de fruición es una categoría que puede ser pensada como una categoría intelectual y no como una categoría más de sensibilidad más de afectividad lo que nos llevaría a ligarla más a la voluntad es interesante esto también igual que era interesante la cuestión de la verdad referida a la obra de arte de la obra de arte como forma de como exigencia de como cumplimiento o como mostración de la verdad de alguna manera la belleza en estas estructuras se refiere al entendimiento y por lo tanto el agrado es un agrado intelectual pero es una experiencia de alguna manera que hace que la verdad se coloree que de alguna manera da calor a la idea la idea no solo se alcanza mediante la frialdad del entendimiento sino también mediante el calor de una fruición que no es exactamente a petición que no es exactamente un deseo desordenado lo bello desde esta desde esta forma de entender entonces consiste fundamentalmente es verdad en una fruición sí pero es una fruición que se funda en una proporción tiene carácter eidético no es una fruición sin más no es un mero disfrutar sino es un disfrutar inteligible o que se puede entender porque tiene una base racional profundamente racional como es la la proporción profundamente lógica tenemos aquí por ejemplo el caso de la música que sería un ejemplo prototípico además en estas épocas es el arte por antonomas el arte que no es considerado arte servir porque las artes visuales en esta época en la época de Aristóteles en la época de Santo Tomás las artes visuales la escultura la pintura la arquitectura son artes serviles el único arte así que no es servil es la poesía y la música que de alguna manera escapa a lo servir cuando es música culta cuando es la música del gaitero la música del juglar de algún modo la fruición va ligada a una proporción racional a una convenciabilidad que está en la estructura misma de lo real lo bello entonces consiste sí en un deleite en una fruición pero fundada en una proporción adecuada por la que la sensibilidad sí pero entendiendo a la vez que gozando se deleita en las cosas bien proporcionadas y se deleita porque las encuentra semejantes a sí misma es decir nosotros disfrutamos de la belleza porque encontramos en la proporción que constituye la belleza la misma proporción que tiene nuestra estructura intelectual nuestra estructura anímica es decir lo semejante se reconoce en lo semejante y la fruición sería de alguna manera la afloración la efervescencia quiescente de esto la satisfacción profunda de haber encontrado la semejanza una dicha que de alguna manera nos expande pero sin rompernos sin distraernos sin difuminarnos es un calor que no de alguna manera que no nos incendia sino que nos hace nos hace más lúcidos como todo conocimiento se hace por asimilación y la semejanza lleva a la semejanza y la semejanza es formal lo bello entonces va ligado al entendimiento y va ligado a la causa formal este reconocimiento de la proporción y la fruición es recuperado curiosamente o no tan curiosamente por una filosofía que también es naturalista esencialista como la filosofía de Aristóteles y también de Santo Tomás en esta proporción que no habla de la gracia como es la neurobiología la neuropsicología la neuroestética contemporánea la neuroestética contemporánea intenta explicar la fruición la percepción de algo como fruitivamente bello que nosotros experimentamos a partir de la captación en ello de patrones que nosotros tenemos en nuestro cerebro es otra forma de decir lo mismo es una expresión de corte naturalista que podría haber firmado perfectamente Aristóteles es una traducción de logos a una estructura neurobiológica una lógica neurológica y simplemente lo que dice es que nosotros nos alegramos porque reconocemos fuera lo que somos dentro y de alguna manera nos confirmamos nuestro dentro confirmamos el fuera y confirmamos sobre todo la relación entre el dentro y el fuera y nos hacemos a la idea de que habitamos en un mundo inteligible que ha sido creado o se ha fabricado o nos ha sido dado o ha sido dado para nosotros es decir un mundo en el que nosotros de alguna manera ocupamos un centro de sentido a lo mejor no el centro centro pero sí un centro capaz de moverse en horizontes de sentido la belleza es un trascendental como decíamos fundamentalmente relacional la belleza pone al ente en relación y la belleza pone al ente a la cosa en relación con el espíritu puesto que el agrado puesto que la fruición puesto que el disfrute es un acto espiritual es decir el disfrute como ya venimos diciendo antes es un disfrute que no rompe la estructura de las formas de las cuales la forma espíritu es una forma fundamental la forma alma el agrado entonces es un acto espiritual incluso dice santo Tomás dice Stein incluso en la captación de la belleza sensible es decir que nosotros captemos la belleza sensible no significa que nosotros nos abajemos o nos reduzcamos a la sensibilidad sino que de alguna manera nosotros elevamos a la sensibilidad a su secreto que es un secreto intelectual que es un secreto espiritual que es el secreto del orden de la conmensuración de la simetría de la armonía de la realidad por lo tanto la belleza sensible captada aquí no es entonces un abajamiento sino es también una elevación es la posibilidad de encontrar incluso en lo más bajo por decirlo así de la escala ontológica según este tipo de pensamiento que sería la materia desnuda la materia nuda encontrar ahí huellas de logos huellas de la estructura fundamental de la realidad que confirma que por mucho que lo sensible nos confunda o nos perturbe con su cambio de algún modo está articulado y está subsumido y está elevado pero a la vez también nos eleva y por eso no es rechazable hacia por una estructura superior suprema que es la forma de lo real en su totalidad la belleza entonces como la verdad respecto al entendimiento es el bien es el cumplimiento propio de una fuerza particular del espíritu qué fuerza del espíritu es la que se corresponde con lo bello qué fuerza del espíritu qué parte del alma humana encuentra en el agrado su plenitud esto se pregunta Edith Stein la belleza retoma de nuevo Aristóteles se funda en el sentido para la proporción en el sentido para la determinación en el sentido para el orden y de algún modo entonces el espíritu encuentra como acabamos de decir encuentra en el ente lo que pertenece a su propio ser como espíritu este orden el ente en cuanto creado entonces según su qué según su quiz según aquello que es como propiamente determinado ordenado según proporciones fijas interna y en su relación con los otros entes es lo que encuentra el espíritu de nuevo cuando va hacia el exterior es decir el espíritu encuentra en el exterior su mismo qué el qué que le constituye a él también el espíritu entonces en su conocer concuerda se cierra por decirlo así cualquier pregunta cualquier cuestión cualquier búsqueda tiene una respuesta tiene una satisfacción y por lo tanto la inquietud cesa cesa la grieta cesa todo posible caos todo posible caos cuando el caos se reabra diríamos nosotros después de la segunda herramundidad cuando el caos se abra nosotros nos damos cuenta de todo el proceso de esfuerzo enorme tremendo que tuvo que hacerse para lograrlo dominar y como este dominio luego estalló y nos sitúa de nuevo en la desproporción en lo inconmensurable en lo excesivo en el no concordar y como de algún modo como decíamos antes queremos buscar ya no grandes concordancias pero sí pequeñas concordancias porque parece que si no la vida no resulta vivible de algún modo en los universos contemporáneos para poder vivir parece que necesitamos retomar de algún modo algo de estos conceptos aunque de forma no totalitaria quizá esto sea así o quizá ya no pueda ser así es algo que no sabemos es una cuestión en la que estamos el espíritu entonces en su conocer concuerda incorpora entonces vivencialmente esto es una cuestión importante incorpora vivencialmente esta concordancia de algún modo la afluición estética el descubrimiento fuera del orden que llevamos dentro y que no lo ponemos nosotros en sentido kantiano sino que lo pone la estructura misma que nos pone a nosotros como interior y a lo otro como exterior esta concordancia de algún modo no es una cosa puntual no es una afluición puntual sino que es una función incorporada de algún modo entonces ganamos confianza la percepción en la belleza la educación en la belleza de algún modo nos fabrica como un cuerpo vivencialmente concordante vivencialmente concorde o capaz de encontrar la concordia o la concordanza en la estructura de lo real el espíritu entonces incorpora vivencialmente esta concordancia se fortalece se fortifica y de ahí la fuerza de la afluición como confirmación verdadera del estar en una realidad estructurada y esta toma de conciencia de la concordancia es lo que llamamos la afluición el goce el agrado lo que llamamos dice Edith Stein el disfrute estético que se incorpora que se hace parte del cuerpo pero no sólo como incorporación puntual sino como estructura de reproducción del cuerpo sucesivo por decirlo así de ahí la importancia por ejemplo que puede tener en su momento la educación estética como forma de habitar de alguna manera satisfactoriamente la realidad una realidad además que de alguna manera se sublima se acerca hacia su prototipo como veíamos antes el lobello entonces une el conocimiento y une la alegría la belleza entonces encuentra su fundamento en la estructura del ente como tal en la estructura de la cosa relacionada con otras cosas en cuanto tal y su sentido particular consiste entonces en la posibilidad de una relación vivida del espíritu con el ente fundada en esta estructura una procesualidad ya continua una vida una forma de vida una forma de habitar se trata de una relación particular diferente de la verdad y diferente del bien una relación peculiar sin duda pero que tiene también mucho en común con ellas la verdad es común a la belleza porque las dos tienen un elemento de conocimiento diferente y en el caso de la belleza además unido a lo agradable y en el caso de la bondad también hay un elemento común que es que tanto la bondad como la belleza permiten descansar en la meta como la realización de una tendencia decíamos siguiendo Aristóteles al principio que la verdad se daba en la quiescencia pero no al final la belleza se daba en la quiescencia pero no si en cierto modo la verdad se da en la quiescencia pero también de otra manera y esto es muy aristotérico la verdad se da en cierto movimiento porque se da en la realización de una tendencia así completaría Edith Stein esta postulación aristotélico tomista de algún modo también se muestra aquí no se dice pero se muestra que la belleza tiene una potencia no vamos a decir superior pero es una potencia que no tienen ni la verdad ni la bondad que es la posibilidad de comunicar de manera específica con las dos la posibilidad de ser conocimiento y de ser a la vez descanso de ser fruición de ser quiescencia y de ser movimiento la belleza entonces es un trascendental como la copa de un pino y como la verdad y la bondad se funda en el que del ente y pertenece al ser mismo del ente en cuanto ordenado en justas proporciones y además en cuanto estando en consonancia con el orden del espíritu dice Edith Stein entonces que si pertenece al ente en cuanto tal no solo debe pertenecer al ente terrestre por decirlo así al ente creado al ente matérico al ente sensible sino desde la postura cristiana de Edith Stein siguiendo en esto a santo Tomás tiene que haber entonces una belleza divina puesto que Edith Stein contrariamente a Heidegger curiosamente define entonces al dios como un ente como un ser entonces por lo tanto debe haber una belleza que se puede predicar del ser de ser divino que debe ser una parte trascendental en este caso también trascendente del dios y de alguna manera también sostiene ella lógicamente claro ya lanzados a esta estructura que esta belleza divina como propiedad divina como estructura misma de la divinidad que además es la estructura misma del mundo y de la relación también de la divinidad con el mundo será el fundamento último en una teoría fundamentista de todo lo que de lo que es bello y por lo tanto entonces de la estructura del creador de la estructura de lo creado y de la relación es una belleza que se da como plenitud que se da como integridad la belleza entonces tiene que ver con la integridad tiene que ver con la perfección tiene que ver con el deber ser tiene que ver con el acabamiento tiene que ver con el orden tiene que ver con la delimitación en cuanto bellamente conformada de tal manera que como dice santo Tomás lo inacabado lo no íntegro lo imperfecto es fe y además dice Edith Stein siguiendo también a santo Tomás la belleza tiene una característica también impactante que es lo que santo Tomás llama la claridad tradicionalmente se define en la filosofía escolástica la belleza como el esplendor de la verdad en este caso nos quedaríamos con la palabra esplendor con la palabra resplandor del mismo modo que hablábamos antes de quiescencia y de goce de un goce que no afecta a la profundidad de la quiescencia de un goce que en realidad me aquieta dilatándome me aquieta sería el goce de la belleza porque me confirma el profundo sentido de lo real la claridad tiene esta misma determinación esta misma connotación la claridad sería entonces como una luminosidad que se derrama sobre el ente y que delata su origen divino la claridad es como en estas imágenes que nosotros conocemos de los anillos que se juntan que son complementarios que al juntarse producen una energía una fuerza que nosotros representamos por vibraciones o nosotros que vivimos en horizontes luminosos representamos por fulguraciones por esclarecimientos la claridad es como una luminosidad es como una especie de gracia de sobreabundancia de reconfirmación por encima de lo natural por encima del conocimiento del acceso natural de lo sobrenatural de lo que se llama el orden de la gracia en este tipo de filosofías y que está bien expresada por un cantar bíblico que dice que eres el más bello de los hombres dice de tus labios se derrama la gracia o sea la belleza en esta armonía en esta conjunción en esta plenitud en esta perfección produce como una irradiación una superación un desbordamiento que tiene el nombre de la gracia tiene el nombre de lo inesperado y que nos revela la profundidad del sentido de lo real que es más allá que va más allá del sentido de la realidad inmediata de las cosas y parece dotar de una sobre respiración por utilizar una metáfora corporal de una sobre inhalación a la forma en la que nosotros respiramos lo real un ente entonces es perfecto un ente es bello cuando es absolutamente lo que debe ser cuando no le falta nada y cuando ha alcanzado el grado el grado supremo de ser su deber ser cuando es entonces conforme al prototipo conforme al cual fue fabricado fue creado conforme al arquetipo bueno hasta aquí entonces la exposición de la filosofía de Edith Stein en este terreno en la filosofía de la Edith Stein católica ya que amalgama de alguna manera la filosofía aristotérico-otomista con algunos elementos fenomenológicos débiles en esta exposición pero que están ahí ejerciendo su fuerza que cobrarán fuerza luego a medida que avance el pensamiento filosófico del siglo XX incluso desde este tipo de planteamientos como ya he dicho y como veremos mmm Gracias por ver el video.